¡Hola! Hoy os voy a enseñar a hacer unos boniatos asados. Es algo súper rápido y muy nutritivo, pero no los vamos a hacer en el horno, los vamos a hacer en el microondas. Ya veréis, es una manera muy fácil de hacerla y más o menos queda igual de rico. Lo primero que tenemos que hacer es lavar los boniatos. Los lavamos bajo un chorro abundante de agua. Vamos a quitarle la tierra que tienen los boniatos. Ahora que los tenemos lavados, hay que envolverlos en papel de cocina. El papel de cocina se mojará y es lo que queremos. Tiene que estar el papel mojado. Incluso los mojamos más. No os preocupéis que el papel no se quema dentro del microondas. Volvemos bien. Y lo que os digo, hay que mojar usar el papel. Ya los tenemos preparados. Ahora solo hay que meterlos en el microondas. El microondas lo tenemos a máxima potencia. Ponemos los boniatos dentro. Y necesitarán alrededor de diez minutos o quizá menos. Lo mejor es probar de cinco minutos en cinco minutos. Ponemos cinco minutos y esperamos. Ya han pasado los cinco minutos. Tocamos y están por aquí blanditos. Pero por aquí están un poco duros. Así que le doy la vuelta. A ver el otro. Lo mismo. Está blandito, pero por aquí un poco dura. El papel sigue mojado. ¿Vale? Así que podemos volver a poner otros tres minutos, diría yo. Más o menos necesitan alrededor de cinco minutos por boniato. Pero todo depende del tamaño, claro. Estos no son demasiado grandes. Vamos a poner tres minutos y comprobamos otra vez. Ya han pasado los tres minutos más. Y ahora sí que están bien blanditos. Ahora solo nos quedan. Desenvolverlos con cuidado. Que queman. Servirlos. Y a disfrutar. No. 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 ¡Gracias!